Talleres comunitarios, intercambio de experiencias y saberes. Música Tlali significa tierra en náhuatl. Es parte de un esfuerzo de aprendizaje campesino con el que se comparten, enseñan y prueban en cada comunidad buenas prácticas agrícolas. En ese entendido, llevamos a cabo con la participación y el acuerdo de las comunidades, talleres diversos sobre alimentación de la tierra, cuidado del suelo y agua en parcelas, manejo campesino de plagas y enfermedades, defensa y siembra de las semillas nativas, así como otros talleres con diferentes temas de interés para las comunidades. Estos talleres son parte de una estrategia para fortalecer el intercambio de saberes. En cada encuentro, todas y todos, aprendemos de las experiencias de los demás. Los talleres se van enriqueciendo con nuevas ideas que se experimentan y difunden. En los talleres comunitarios, participan y se integran ancianos y ancianas, hombres y mujeres, jóvenes, niñas y niños. Por medio de estas actividades, aprendemos a incorporar las aportaciones de los participantes en todos los niveles. Propiciamos talleres puntuales con una familia, tres o cinco personas, hasta talleres intercomunitarios en donde participan varias decenas de compañeras y compañeros. En estos intercambios, hemos aprendido a escuchar y probar experimentos basados en la observación local de los materiales con que se cuenta y la propia experiencia de la gente, para la elaboración de abonos, de líquidos y caldos repelentes, de aprovechamiento de productos locales de temporada y muchos temas más. También realizamos talleres de naturaleza crítica y reflexiva sobre la comida chatarra, los agrotóxicos, la fuerza de la comunidad, la migración, el papel fundamental de las mujeres en la construcción del bien común e incluso sobre la ofensiva neoliberal contra el campo. La conclusión de estos procesos nos obliga a afirmar que nadie tiene todo el conocimiento, que éste se adquiere mediante la participación de todas y de todos en una construcción colectiva basada en el respeto, la autocrítica y la voluntad para acceder a una vida digna y a la libertad. ¡Gracias!